¡Bienvenido a Nueva! ¡Tenemos que proteger a la gente del Tornado! ¿Quién está mejor preparado para esta misión? ¡Optimus Blade! ¡Bumblebee! ¡Bumblebee! ¡Optimus Quick Shadow! ¡Rescue Bots! ¡Al rescate! ¡Los ciudadanos están esparcidos por toda la ciudad! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Vamos a hacerlo, Bumblebee! ¡Escucho una llamada de ayuda! ¡Buena campada, Bumblebee! ¡Activar y energizar! ¡Mi escáner ha descubierto un civil por los alrededores! ¡Hay alguien cerca en apuros! ¡Activar y energizar! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Esto no se ha acabado! ¡Los ciudadanos están esparcidos por toda la ciudad! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Vamos a hacerlo, Bumblebee! ¡Hay alguien cerca en apuros! ¡Bomb! ¡Buena campada, Bumblebee! ¡Activar y energizar! ¡Escucho una llamada de ayuda! ¡Mi escáner ha descubierto un civil por los alrededores! ¡Buen trabajo, Bumblebee! ¡Cuidado con los escombros lanzados por el tornado! ¡Y corre a salvar a esos civiles! ¡Creo en T-Blade! ¡Activar y energizar! ¡Cuidado, colega! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Sí! ¡Lo has hecho genial, Blake! Los ciudadanos están esparcidos por toda la ciudad. Tenemos que salvarlos. ¡Vámonos, Optimus! ¡Azù va a ir el valor de todo! ¡Como héroe, Optimus! ¡Ah, Varie Energizá! ¡Todo un héroe, Optimus! ¡Cuidado, colega! ¡Activar y energizar! ¡Gracias, Optimus! ¡Cuidado con los escombros lanzados por el tornado! ¡Y corre a salvar a esos civiles! ¡Se veloz, Quick Shadow! ¡Activar y energizar! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Cuidado, colega! ¡Intentémoslo otra vez! ¡La gente se está congelando en una brutal tormenta de nieve! ¿A quién deberíamos llevar a esta misión? ¡Toca sobre un bot y agrégalo a tu equipo! ¡Champonder! ¡Blaids! ¡Rescue Bots, al rescate! ¡Los ciudadanos están esparcidos por toda la ciudad! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Tú puedes con ellos, Jake! ¡Mi escáner ha descubierto un civil por los alrededores! Tu seguridad es nuestro deber ¡Escucho una llamada de ayuda! ¡Estoy bien! ¡Intentémoslo! Los ciudadanos están esparcidos por toda la ciudad ¡Tenemos que salvarlos! ¡Tú puedes con ellos, Jake! ¡Hay alguien cerca en apuros! No hay nada de qué preocuparse ¡Activar y energizar! ¡Mi escáner ha descubierto un civil por los alrededores! ¡Escuche una llamada de ayuda! ¡Activar y energizar! Estaba más que listo para pelear ¡Ten cuidado con el hielo que está cayendo y lleguemos a esos civiles! ¡Confío en ti, Boulder!